España con José, ese más bien Luis Miguel Valle tiene que acompañarse para atrás juega la zona baja el equipo universitario se complica la pelota ahí con López, el cabezazo pelota que pasa, Le Marc revienta las veritas a la zona derecha abezazo Renan Cutimón en la nueva casa bueno, vuelve a su casa, era lo que decía Juan Carlos Garita, el presidente de la U entre semana, que la U vuelve a su casa donde exactamente o prácticamente hace un año bueno, espera hacer lo mismo sí, justamente, lo que comentábamos durante toda la semana, lo importante de este estadio, Luis Diego Hernández había elegido el Santos de Guápiles arrancando esta jornada de miércoles, de puro fútbol juegan la pelota para atrás intentan ahí colgar la esférica, randa el cordero le queda a Le Marc, Hernández revienta hacia el otro costado quien la va a pelear es allá, Bernie Scott trata de bajarle sobre el área sale ya del área Bernie Scott, el capitán busca el centro, el rechace por parte de la zona ofensiva, el cuadro Santista tiene que ir a la U Universitarios busca la pelota ahí, conectar nuevamente con Le Marc, Hernández del centro muy pasado, no logró llegarle nadie de la U Universitarios va a ser partida en el compromiso va a cobrar Johan con décadas de la derecha le pegará con pierna izquierda con la zurda, la preparará a la cora, pelota, llovía al área atención, la salida, el guardameta Douglas Formi se deja ya llega y quiere seguir sumando goles uno de los problemas que tal vez va a tener ahora Santos y seguramente ya la dirigencia está analizando es cuánto puede llegar a perder el valor de Jabonís porque no es que Jabonís está jugando peor o que no ha bajado su nivel sin embargo, la pandemia mundial hace que el valor de todos los jugadores alrededor del mundo bajen su valor y la verdad que Santos tenía si están preguntándose por Juan Pablo Fallas el delantero hoy de la U Universitarios teniendo su primer partido como titular con la camiseta del cuadro académico solo ha disputado dos partidos en la primera división el espigado delantero porque es muy alto el atacante de la U Universitarios esta tarde de hecho de esos dos partidos que lleva lleva tan solo 19 minutos la verdad que una apuesta, la de Marvin Solano el día de hoy recordando que no cuentan con tres de sus cuatro extranjeros el más importante como mencionamos Pedro Váez que era la dupla en ataque con Hernán Fener y que bueno también lleva una buena cantidad de goles atención la pelota en el remate y el defensor Santista la saca desde atrás Daniel Cambronero la pelota se la dejan ahí sobre zona ofensiva atención Hernán Fener es el que tiene la pelota va a buscar el remate en nuestra cuenta de Twitter afectará a los universitarios no tener a sus extranjeros por ahora 75% dice que sí 25% Santos de Cuápiles atención vendrá Lemar Hernández con la surda atención va a venir Lemar le da directo atención la pelota que saca el cuadro Santista de momento da mucho cálculo el partido mucha intensidad pero calculadores estos dos equipos roban la pelota ahí el Santista ahí la logra salvar sobre la línea Starling mata reta lo hace bien y mantiene la posición en muchas oportunidades buscará jugar ahí con Johan Condega atención la pelota es para el cuadro universitario va a este el balón ahí viene Hernán Fener viene Fener viene Fener solo solo quita el portero cae dice Fener viene Fener va a buscar remate están a ocho goles uno de ellos el que decíamos no Jabonis así que Hernán Fener pisando fuerte en este torneo nacional séptimo gol en nueve partidos y ya no llueve en el cutimón por cierto perfecto le busca el pase ya hacia el costado buscando a Johan Condega sin embargo fue muy fuerte el contacto Douglas Forbis de primera intención ha intentado jugar con Chino Madrigal dice el referee que hay falta en esta primera parte estamos empatados uno por uno atención Merrini Scott el capitán busca el centro totalmente desdibujado no lo hace de buena manera no tiene buen contacto desde el costado ya encaminándonos a la recta final de esta primera parte el balón para el argentino anotador del gol Hernán Fener atención busca el pase filtrado para Merrini Scott tenga una propia botella con la salida Daniel Cambronero la pone en zona de media cancha es que de momento como lo decíamos en la previa en el contexto de la importancia de este partido de momento sin contar lo que pasa el día de hoy son seis puntos de diferencia aquí aparece Hernán Fener atención busca el pase hacia atrás el recorte inmediato en el centro por parte de Johan Condega cerrado muy cerrado la pelota se pierde por la última reya en la primera división el primero en su carrera fue justamente con Barrio antes esta tarjeta amarilla fuerte la falta busca Bernie Scott la cierra atención cabezazo de Hernán Fener se pierde ya descontando el tiempo de reposición a pelota en media cancha intenta pelear ahí Starling Matarrita aparece primero con todo José Leipa el pase para Johan Condega es el referee que ahí fuera de juego estaba offside en la primera división de la segunda división la segunda división Gracias.